bienvenido chico y chicas chicas chicos de youtube por un vídeo de elden ring continuamos estamos donde lo dejamos después de haber matado a margit el primer señor no me acuerdo si era así o no pero creo que sí está aquí el elden ring de hecho creo que era margit el primer señor miento gutfrey gutfrey primer señor del círculo correcto gutfrey el primero y el siguiente será margit entonces no morgoth joder es que todos se llaman más o menos similar y y así no hay manera vale pues vamos a hacer un ratico a ver qué tal tenemos que ir a por un arma perdible de estas legendarias que sólo se puede conseguir aquí y ahora antes de que desaparezca esto así es un arma perdible de estas legendarias que hace falta para el trofeo pero perdible si que no vamos a dar caña para buscarla a ver para allá mal vamos a ir hasta el ascensor un 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 A ver si puedo pasar de ellos Vale, cuidado con el pavo ese Vale, fuera Fuera caballero grisor A ver, que más Tiene que pasar por aquí yo creo No sé si se le puede atrapar Vale, o sea, si se le puede dar Ah sí, ahí está Joder, da daño para darle Vale Hay una lanza Un objeto Que parece que no sé si se aprecia Quizá más abajo La voy a poner esta vez por mi vista Y se pira para atrás Au Fuera Ahí, ¿veis? Ahí se aprecia mejor Vale Hostia, pues la plataforma esta Vamos a ver cómo lo hacemos No es cómodo del todo, ¿eh? Caer aquí Y si me caigo del todo, tío A ver Igual llego, ¿no? Hostia, que bueno Igual llegamos Igual llegamos Y De manera Perfecto Ahí está Un rayo de gran sac Pues esta arma es perdible Y es legendaria O sea, que cuidado Perfecto Pues maravilloso Tenemos la arma más perdible Del juego legendaria Así que otro trofeo Que prácticamente aseguramos Ahora mismo Con el rayo este Con la lanza Y no me dejan Bajar Así que Me tiro por aquí Y nos iremos Al santuario Del albor Auri En cuanto pueda Joder Joder, no puedo Se ha topado Vale Santuario del albor Auri Esta vez nos vamos a ir Por el este Porque tenemos que irnos Por la otra parte Vale A ver Vale, ya tenemos el arma Perfecto Que era la lanza Legendaria Rayo de Draxlar O algo así Es una lanza Así que estará aquí Ahí está Rayo de Gransac Por fuerza y destreza Pero Supongo que lanza Fulgurante antiguo Supongo que lanzará Rayos O alguna cosa de esas Así que yo que sé Vale Mientras extendemos Nos va a atacar Una cuchilla negra Una ticheda Estas De la vida Ahí arriba hay cosas No puedo recoger Eso de ahí No No parece Me gustaría Pero no Pues no Vale Vale La gracia está allí Y la cuchilla negra Estará aquí Ahí está Mira Ya como me quito Un cacho de vida La muperra Lo bueno que se le puede interrumpir Ya como me quito Un cacho de vida Pues se le interrumpe Y Y más sencillo Vale Vamos a coger La bendición Del árbol Aureo Que está por aquí Y mi gracia Vamos ya ¿Puedo subir La restauración? No Porque es una gracia Y no es lo otro Vale Vale Tenemos la Esta igualmente Hay que retroceder Por el puente Si hay una ventana abierta Vamos para allá Javier Es que no sé Un carajo Vamos a ver A ver si ahora Vale Demos con fresingo Arco del árbol Aureo Perfecto A ver No me lo he puesto Mira Eso es lo que estaba Allá arriba Vamos a ver Que hay aquí Vale Principio De la orden Dorada Vale Estaba La arcoba De la reina Aquí Vale Y el jefe Final boss Supongo que estará Por algún lado Esta es la arcoba De la reina Y hemos venido Por allí Hemos salido de allí Hemos venido de aquí A ver A ver ahora Si encuentro Dónde está El combate Vale Aquí es por donde hemos venido Si Claro Por donde hemos venido Hemos hecho la salida De la de Che De la izquierda Verdad no Hemos hecho solo esta salida Ah no Porque me he ido para atrás Antes No he seguido por aquí Coño No me echen cuenta Soy tonto Vale Usaré Intentaré usar Que no sé si me va a salir La idea Usar a Tiche Vamos a intentar Vale Temos cinemática Y veremos a Tiche A ver que pasa Que no sé si me va a salir Graceless Tarnished What is thy business With these thrones Ah Godric the Golden The twin prodigies Mikkola And Melania General Radan Praetor Rikard Lunar Princess Rani Willful Traitors All Thy kind Are all Of a peace Pillagers Emboldened By the flame Of ambition El rey Mogosito Tranquilo 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 con tu rollo Pues nada No voy a ser tranquilo Con su rollo Venga Me apunto Me apunto Kameame Bueno Ahí le hemos dado Bien ¿Segunda fase? Ah pues no Gran runa de morgos Pues ya estaría Y así es como se juega El de Enric Me encanta el Kameamea Tío Es que es la polla Tío Kameamea Es que esto lo tenía que jugar así Tío Es divertido Es Llegar y Pim pam pum Toma la Kasingos Pues ya estaríamos Se ha muerto Se ha morido Porque no quería estar vivo Vale A ver Este ya ha formado A ver Hay que interactuar con el muro este de Spinos Los impenetrables pilas Todos repelen Nadie puede penetrar En el árbol Aureo Vale Vale Pues nada No se puede No pasa nada Ahora nada Vendrá Melina En este lugar de gracia A decirme Oye Andaba bro Que no es por ahí Hola Melina ¿Qué pasa usted De lo suyo? Me lo he cargado Con un Kameamea ¿Qué te parece? Correcto Exactamente Sí Ya veo que la espina Cuidado Pues no De momento Ahora podemos atravesar La piramina Me quiere hacer otro viaje Yo que estaba pensando Que estábamos en el final Los picos nevados De los gigantes Ah Quiero quemarlo Medallón De rol Vale 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 Pero Mónica Vaya susto también A ver Mira Esto también está La ruta roll Vamos al santuario Del árbol Aureo A ver Voy a ver Una cosita Antes Vale Porque De aquí Vamos muy bien Tenemos que Igualmente Tenemos que dejarnos Bien preparados Los finales Y todas estas cosas Ya sabéis Como vamos Pero bueno Aquí hemos conseguido Un buen paso Dejando limpio Ya Este Toda esta zona De la capital Hemos matado Hemos matado a Godfrey De amor Hemos cogido El Gransac O sea Que está todo Perfecto Tenemos el equipamiento El Gransac Que la lanza Esta O sea Que no Está todo Genial Recordar Llevar Gransac Con nosotros Perfecto Tenemos que ir A por Mog El presagio Derrotarlo Para enseñar Del final De la llama Frenética Y No continuamos Por el camino Detrás de él Simplemente Hacerlo de Mog El presagio Que creo que Lo haremos Realmente Ahora Más o menos Antes A ver La puerta Oeste Es la de aquí ¿No? Vale Vamos a bajar Por la Ramicia Vamos a bajar Por aquí Para Llegar A bajar A la muralla Adiós Adiós Pero adiós De verdad Adiós Que hostia Me he pegado Pa ver No he matado Tú Pa ver No he matado Bro A ver Aquí Ahora ya digo Que si pierdo Las Me da un poco Igual Pero Pa ver No he matado Paco Es que de aquí No sé si Es bajar Directamente Creo que no Adiós Creo que no Creo que no se baja Así Creo que así No es como hay que bajar Definitivamente No Así no se baja Definitivamente No Adiós What the fuck Espérate Que No es que le tenga mucho cariño A la Pero Coño Hacer el imbécil Tampoco es Tampoco es mi objetivo Hacer el tonto Aunque Bueno Es parte de nuestra naturaleza Pa que lo vamos a negar Semos así Pero venga Vamos a intentar hacer algo Normalito Aquí ya te quedas Subir al Árbol ¿Qué le pasa a este Al muñeco? No se sube ahora No pues nada No me subo aquí Espérate Espérate A ver A ver A ver como lo gestionamos Vale Cuidado Vale Supongo que me tengo que ir Por ahí ¿No? Vale Hostia Cuidado Vale 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 Vamos a intentar subirlo pendiente Señor No quiero jugar con usted Buf Espérate Se me va a juntar El hambre con las ganas de comer ¿Se va o se queda? Váyase No Que no se va a ir No toma Hostia Hostia Que no solo tiene ser el hacha ¿Eh? Vale Tardero Tardero amigo Vale Ahora Con mucho cuidadito Hostia Si le he dado Otro ven Vale Vale A ver Al imán de escudo ritual Perfecto A ver Vamos a rodear por aquí Vale Vale Tenemos que hablar con Esto no Vale Vale Aquí está Coriz Y máscara rodeada Míralo El otro haciendo El que va para allá Poniendo el sitio Hay que ir para allá Por allí se va Vamos a preguntarle Por máscara dorada El maestro ya no se mueve No se mueve No se mueve El maestro Los reflexiones Se han Hacen Como nos Hacen Al 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 El nombre de Marika, el nombre del segundo marido de Marika, el rey consorte Radigan. ¿Quién exactamente era? El maestro se ha estupado. Su dedo ha quedado todavía, desde que el nombre de Radigan fue descubierto. ¡Curse a mi mediocre maestro! El maestro solo me tiene. Voy a entregar a los dos devolucionarios. Le voy a entregar a este. Los dos de la Orden. Y este. Vale. Pues me gustaría estudiar este, 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 este... Yo creo que ya no. Sí. Ley de Regresión, cura todos los efectos de estado negativo y disipa todos los efectos... Dice, este está de puta madre, eh. Este está muy bien. Te cura todos los estados negativos. Estoy un agro. Está tremendo. Vale, vamos a regresar al Centuario del Árbol Aureo. Vale, tenemos que llevar puestos la Ley de Regresión. A ver, Ley de Regresión... No, esto es aquí. Pues quitamos... ¿Qué quitamos? Este. Y me aprendo Ley de Regresión, que sería este. Vale. Okidoki. ¿Y ahora qué? A ver... El oeste, por aquí. A ver... Al ascenso. Venga. Agua ya. Vale. Un mensaje en el suelo. Que es este. La Regresión por sí misma revela secretos. Vale. La estatua está ahí. Y... Ahora... Nos ponemos esto... Y... ¿Por qué no funcionó? Mmm... Si lo podía aprender, ¿no? O sea, o necesito... O es que es con... Espérate... Igual no es con esto... Si no con esto... Que sea por fe... Igual es... Es un hechizo. Es un hechizo. Ah... Fe... Diez. Ah. Vale... Vale... Voy a poner el... Voy a poner el... Es con el R1, coño. Que se me ha olvidado. Chao. Vale... La estatua ha cambiado. Mira... ¿Eh? La estatua ha cambiado. Perfecto. y ahora el mensaje más adelante dice otra cosa Radagón es un mariquita vamos a volver con con mascaradora y decirle que Radagón es un mariquita a ver que le parece esa información lo mismo nos felicita y todo y dice bueno oye Radagón mariquita a ver si no te das cuenta y le va a decir ¿cómo? ¿cómo? espérate eso era por aquí no ahora piché un lío por allí Radagón es un mariquita ya verá le va a hacer una gracia escuchar eso Radagón es un mariquita vale vale eldenrin y sus altos mil ¿sabes? es que esto es también para pasarle de alguna parte vamos otra vez para arriba déjenme espero que se canse de mí pues no no se está quieto me está quieto el compadre no para las vueltas nadie virgen a ver buenas amiguitos has visto cómo está el tema te revelo que Radagón es un mariquita vale creo que le ha encajado bien a ver vale es este aumenta la negación de daños y la resistencia afectada negativa del escudo de la mano izquierda hostia aumenta la negación de daños escudo inalterable es el estar cremoso vale cerca de la noble máscara dorada bueno porque se lo he dicho que se lo he dicho yo que era un mariquita pero no me ha hecho caso creo que ya no hice nada más ¿no? no vale pues lo que no sé es si a ver mirador de avenida si el siguiente lo llevo bien a ver hay un bicho bola me voy a fijar vale ceniza de guerra rayo que va a tener más gente bueno puede nada ah bueno mi disparo me da igual de aquí no me da a ver el pozo correcto bajamos por el pozo coño un arco rúmico vale a ver esos órganos marginados vale vale esta no la puedo esta no se puede abrir ¿no? no solo esta vale ok coño mira para allá a ver que más esto de verdad no se ve casi nada esto es guapo vale vale con con y otra rata otra rata vale abrimos esto vale su suelo de los marginados vale hay que ir al pasillo con varios otros vamos allá vale coño y me cogió lol pero que hostia y me cogió vale, hasta luego vale, ahhh norte, este, si sería por ahí a ver, el pared, norte, sur bueno, vamos a ver hasta donde llegamos con esto aquí no hay nada, aquí hay una puerta otra llena abierta me sirve vale este será el lugar de gracia de caminos subterráneos, no? caminos subterráneos, vale vale no se abre de aquí vale que ahora las que bajan, supongo si correcto grasa coño madre mía madre mía afuera no joder joder las hostias te las llevas igualmente, como pican tío las hostias te las llevas que no ves a ver vamos a ver es que encima si me caigo de aquí como sabía yo nada, por piso coño coño vale a ver a ver a ver si llego a esas escaleras a ver si llego a esas escaleras en este momento lo único que estoy llegando es a una hostia detrás de otra a ver vale 7 vale, estas son las escaleras a ver a ver a ver que creo que hay un ogro coño que si viene para allá coño como me puedo pegar a través de la o pegándome o pegándome me puede pegar pues me puede pegar porque hacemos lo más a dormir campeón joder vamos vamos a usar la palanca por ir la rieja bien, ya tenemos un atajo vale vale, voy a coger esta vez la gracia vamos a cogerla subir de nivel es que ni me lo planteo que es Voy a ratas. Puta rata. Vale. Al noreste. Vale, tenemos que tener cuidado a la izquierda. ¿Alguna no ataca? No sé, ¿por qué? Oye, susto. ¿Qué? ¿Qué ha sido? Vale, fui bien de planta verdosos. Uf, me pasa que me van a matar a esto. Otro cientos. Ochocientos. Otro ochocientos. Ni le doy. Otro ochocientos. Es que no sé si me renta. Yo pasaría corriendo. Me quito mil. Madre, yo me voy a montar Spora, tú. Vale, una menos. Vale. Vale, esta sí la voy a pasar corriendo. No me imagino que no me ha dado ninguna de esas. Vale. Cuidado con las manos que están en el techo. Vale. 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 Bueno, pues la tiro. A ver. Boom. 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 Wow. Creo ya no hay más manos en el techo. ¡Hostia! Esta sí ya no me la esperaba, a ver. ¡Epa, Dios! ¡Qué hostia, tú! Pero qué hostia es más bien da, ¿eh? A mano abierta. ¡Joder! ¡Qué hostia más bien da! A la mano. A mano abierta, bien da. Ahí está el zampa ese. El zampa ese. El zampa ese. El comemierda de trabida. Anda, sale de tu cárcel. Usted se puede ir. Vale. No hemos dicho que se puede vivir. Perfecto. Vámonos a la mesa redonda. Bueno, sí. A mí me sigue ahí a lo suyo. Él sigue a lo suyo. A ver. Vamos a seguir mirando a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué te pasa, Roderica? Claro, el zampa ese ha abandonado. Bueno. Usted no se ponga tan tranquila. Con Enia. ¿Quién coño es Enia? Buena pregunta. ¿Quién es Enia? ¿Quién es Enia? Yo tengo un follón ya de quién es quién. Esto no es... Es que yo, claro, con haber dejado de jugar ahora... Adivina quién es Enia. Adivina tú quién es Enia ahora mismo. Yo no le voy a dar vuelta a ver si encuentro a alguien... Y hasta ahí hablas con esa persona ahí fuera. Este sigue teniendo cosas aquí, ¿eh? Una carta de rollo. Este cada vez va dando cosas. ¿Quién es Enia? ¿Quién es Enia? Ah, este es OVNIR. Vale, no. Ahí hay alguien donde se empaece, supongo. Vale, esta es Enia. ¿Quién es Enia? ¿Enia es la que está aquí con los dedos? Yo tengo que poder ir de ahí. Vale, esta sí es Enia. Vale. Enia, ¿cómo quemo las espadas? ¿Quién es? No. ¡No! ¡No! ¡Lo que se me hagan! ¡No! 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 Vale, pero... ¿Cómo que hemos la espina? Jeska Vale Con Jeska y Pedernal de toda la puta vida Ese es un misero, ¿no? No me vas a tener que hacer un miserito Vale, pues con Ovnir tenemos que agotar también la conversación Así que Ovnir, ¿dónde está usted, señor? ¿Está usted por allí? Vamos a agotar las conversaciones con Ovnir Amigo Ovnir Acerca de Enshah Muerto por los siglos de los siglos Cuatro Miquela Malenia Dany Y el Señor de las Andes ¿Dónde deberíais? Si te vas a ir a la Forja de la Flam Tienes que encontrarás el gran levantamiento de Rue O ir, si pudiera Los dos dedos han perdido su propósito Vale Vale Vale, y hay un... El Zampaeces Hay un mensaje ya a nuestro Zampaeces Que nos dice que vayamos al pozo de la muralla Este de aquí Tu profanación está próxima Vale Vale, tenemos que irnos En la muralla de... En la muralla de... Vale, el pozo Esto está... Vamos a ver ¿Qué coño es esto? Ah... No tenemos... Vale Tendríamos que ir como por aquí Así que voy a ir para acá Bueno Vale A ver Por ahí abajo Lo que pasa es que para ir por ahí Esto va a ser un coñazo Vamos por esto A ver Cómo voy a meter yo Ahí abajo Esto va a que me invada el Capullín Pero vamos a ver cómo lo hacemos Aquí Perfecto Eso es bien Entonces ya tengo que bajar un poco más Vale, pues por aquí Vale Ahora me voy a invadir el... El amigo Y no lo invadí Vale Vale Zampaeces Estás ahí Dios santo Bendito Sí, pues esquiva bastante bien A ver si me puedo esquivar esto A ver si me puedo esquivar esto Vale Qué mame esta, bro Vale Zampaeces ha muerto Espada de Milos Y Zampaeces Finisher Muy bien Pues ahora Un Capullo menos Vamos aquí Vale Ahora supuestamente vuelvo a estar donde estaba siempre En plan tranquilito Correcto Y darán Algo que se mire listo Mi envoltorio corpóreo se encuentra en la prisión de las plantarillas Vale Me parece muy bien Vale Nos vamos a ir Al subsuelo de los marginados Enlendel Camino De los marginados Creo que es el camino subterráneo Sí Vale El pasillo nordeste La escalilla A ver si está Vamos para abajo Vale Estamos en la sala de tuberías Muy bien Muy bien Ah Qué fake Vamos a mirar al suelo Vale Vamos otra vez Y a ver si ahora no hacemos el capullo Vale Entonces A ver ¿Puedo bajar hacia la tubería abajo? Vale 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 a ver Que hace la angustia tío Vale Vale Vamos a ver Sí que nos están yendo mucho A lo mejor Va Su Va A la izquierda Dios Corre Coño Hay un bicho Aquí Madre de temor Ay ¿Qué me voy a meter aquí? Vale Vale Aquí estoy Vamos a intentar matar esto Sin que dé mucho por saco Vale Vale Langosta Para que ya se puede quedar allí Que no me hace falta Vale Voy a darme una gracia Catacumbas de Lengel Vale Vale Ya tenemos otra gracia Catacumbas de Lengel El ascensor El ascensor este Vamos a ver Que este Que nace Vale A ver Tome con fantasmas Vuelven a salir Vale 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 Coño Vale, es para tener un atajo Madre mía, qué atajos Hostia, esto Claro, esta es la gracia que he tocado antes Pero que no es lo que quería yo Voy a ir por otro lado A ver ¿Cómo puedo reactivar esto? Aquí Vale, luego tengo que volver a la catacomba del Angel Que prácticamente era lo que habíamos hecho Lo que pasa es que me gustaría volver con la runa Va a ser posible No, coño, me he dibujado Si me pasa lo mismo, yo confundo los Bueno, más que no voy a disparar a nadie Ni hacer magia, aunque si no No me gusta Tira Joder, otra vez Vale, me quiero ir de aquí Me ha agradado que esto Dele dar la vuelta a todo Adiós No Joder, que ahora tengo que ir hasta allí Me cago en tu puta madre Tira, en serio Me cago en tu puta madre No me voy desde arriba Joder Joder Tiene cojones, tío Al final estoy Por perder las runas Queden por culo Y no volver Y no volver Que sale de abajo de las piedras Y está ese ahí Que me acabo de ver ahora, ¿sí? Tiene que ir por arriba Hasta luego Hasta luego Tú eres la que me está siguiendo, ¿sabes? Ah, fuck Coño, me he equivocado Pensaba que podía bajar entero Joder Ay, Dios De verdad ¿A qué estoy liando? Prometo que quiero las runas, ¿eh? Prometo que quiero las runas, tú Bueno, tampoco es que las quiera, pero Porque acá estamos, vamos a intentar conseguir, ¿no? No, 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 no Pues, ah, va Se acabó Ya hay runas Ya hay runas Hala ¿Ves? Sí es que es lo que teníamos que haber hecho en un principio Dejarlas por perdida las runas Sí, total Si para qué Las quieres Si no te van a servir para nada Si no vas a subir más de nivel Pues a todos por culo de runas Fala, me piro Hasta luego, bro Paso las runas No quiero runas en mi vida No quiero más runas en mi vida Ay, no, no No, no No puedo No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ahí... Ahí... Estoy a mi edad con él. Valeo... mueras, ahora tengo 3.000 runas volvemos a empezar talismán de escamas del grisol no, 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 no... Nada, poco. A ver. Bueno, vamos a ver si encuentro la palanca. Yo vengo desde allí. Buah, otro ogro. Buah, otro ogro. Son cuatro. ¡Coño! Estoy tan ligero, no me termina de convencer. Ahora ves donde pudiera estar la palanca. Tengo que encontrar la palanca. Buah, mi caro. No te lo sabieto, no? Oh. Ah, quando ci erano qui, no? No sé si era este en el de acá. No sé si era este en el de acá. Quiero... Nada. Quieto. vale, este es el falso final, por así decirlo menos más que la mierda esta lo echa para atrás, lo empuja obvio que si no vale, este es falso final con runa dorada vamos para arriba madre mía, mucha gente ha salido ahí estoy más perdido si no, por aquí no es entonces tiene que haber dos caminos, ¿no? estoy haciendo la prisión vale, estaba el cacharro este que era lo del fuego pero es que yo he subido aquí supuestamente es que desde la habitación esta se puede hacer algo, pero aquí no hay nada como no se ha seguido el túnel por abajo esta habitación no hay nada ¿esto cuándo estaba abierto? ¿esto estaba abierto sin...? hostia, pues si no he visto yo este agujero es que soy ciego, no, lo siguiente porque madre mía que grande es buenísima como siempre sin defraudar dándolo todo siempre como cojones no he visto el agujero que es enorme es flipante como cojones no he visto el agujero tío si es puto enorme mezclamos y la puerta es esta vamos a poner sacerdote, ¿no? a ver vamos a poner esto vamos a poner esto coño hay perros me cago en todo hay perros me van a quitar el efecto pero que cojones tío sabía yo que había perros, de mierda Vaya, ya me han quitado el efecto, tío Ya no te desgracia Vaya, ya no te desgracia Putos perros Perros, asquerosos perros Mira cómo juega Tiché con Con el colega A mi colega no, eh Hasta luego Ahí he estado, acuchillado Exaltación del señor de la sangre Bueno, pues Edgar Otro capullito menos Capullito de Alevi Venga, tenemos que ir al camino subterráneo Vamos a dejarnos caer ahora por la rejilla A ver si aseguramos ya el final Secreto, secretoso Voy a recoger esto por lo que sea Por la pena que me está dando Que aparezca eso en el mapa Puto malo que soy Vale, por la rejilla Y ahora aquí Ah, sí, el túnel de la derecha Ah, sí, a ver si veo algo Vale, es este el túnel Madre mía, cuánta cosa Vamos a limpiar un poco el túnel Queda todo el asco del mundo Vale, el túnel limpio Eso hay que saltarlo Vale, fuera Vale Vale, saltado Madre mía Que de abosas Vale, gira a la derecha Me subo otra pendiente Otro agujero Vale Vale Vale, por la derecha Vale, por la derecha Madre mía Vale, por la izquierda Hay enemigos y objetos Pero no sé yo si Si me merece la pena Que no dan nada Niagosas No se vea mirar Mientras que no hayas Arturinado Ah, que estaba encendido Ah, no, 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 no Pasando Pasando 10 kilos Ahora mismo Y eso No No me interesa Habrá objetos Y todo lo que tuvieras Pero ahora mismo Si no es necesario No es necesario Ahora mismo Me parece muy bien Que haya objetos No A ver Coño Me susto Y el reseco Venga A ver si aseguramos Un poquito más Otro final Vale Aquí fuera Cuidado Que hay oro Vale Aquí ya viene uno Venga Vente Vale Subimos Vale Vale Y una estatua Una reja a la derecha Que puse la palanca Para que la atajo Y una puerta Para abrir Vale Vamos a hacer El atajo Primero Que total No se Ni a donde Yo a esto Supongo que es para Ah Vale El atajo Con el final De aquello Vale Voy a Voy a Voy a hacer Como que abro La puerta Y ahí hay un objeto Que yo creo Que voy a pasar Del que es Hasta blanco Tiene Paso ese objeto Vale A ver Vale Vale No me olvide Porja Vale 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 Ahora... Una cuerda... Hay una escalera de mano... Vamos... Ah, man... Venga, vamos a matar dos pájaros de un tiro Vámonos Pensaba que eran dos pájaros de un tiro, pero no Vale, antes de la escalera de mano Tenemos una parte de atrás Y el camino es por aquí Y el otro es por una ceniza de nómada Una invocación, pero A ver Puto sapo Ya yo me he envenenado Paso Me puedo quitar Supuestamente esa maldición Ahí estamos Hostia Se mató Habernos matado, Paco Se mató al suelo Ceniza de nómada Vale Vamos a volver Si me enveneno me lo vuelvo a quitar y ya está Vale, hay mucho basilisco por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vale, vale Se aguanta aquí Otra vez seguro Hay que subir la escalera del fondo Esta vez tiene un morado a su lado Mira, vente Coño O sea, no No entiendo Cómo él puede atravesar Todo Y yo No le puedo atravesar nada Es que es injusto Tío Eso O sea, pueden atravesar Ellos Lo Lo hachazo Todo lo pueden atravesar Yo intento hacer un ataque mágico No No puedes Tío Que sea un poco de Un poco de compasión Venga, vamos por la escalera Vamos a ver ahora Que queríamos aquí Para llegar Hay una puerta Esta puerta es Frente al camino subterráneo Esta es la que me deja en el Oh Muy buena Vale, todavía tengo Vale, ahí podríamos hacer una limpieza A tajo para coger mucho actuaría Pero bueno Sur-oeste Se va por ahí Vamos a ver hasta dónde llega esto Como que se ha caído Vale Ahora Tendría que ir por la izquierda Yo creo, ¿no? Cáerme por ahí No No Vale Vale Esto es un puto lío Venga, creo que es por aquí Vale Entramos por aquí Vale Curva de aquí Vale Por otro lado hay ojetas Esto es como todo, tío Es que aquí puedes tirarte Dando vueltas Como un cabrón Todo el rato Pero Es que además esto es un fucking lío seguro Coño, ¿quieres matarlo? Vale Vale No voy a dar más vueltas Porque sí, sé que esto estará plagado de objetos Pero me voy a perder al final Me conozco Me voy a perder Y no tengo ganas de perderme Además que no quiero estar dando 10 millones de vueltas Así que no A ver qué hay por aquí Es que esto ya ¿Ves? Esto es Esto es morirse dando vueltas Y no saber ni por dónde Sé que me he venido de aquí arriba Bastante que sé que he venido de aquí arriba No voy a dar más vueltas Hay objetos Me parece muy bien Pero ya está Vale Vale, aquí hay un agujero para caer No se abre por este lado No me jodas Que he caído por el que no es Me cago en tu padre Ahora sí que nos hemos perdido Entonces Mierda Entonces no era ese primero Era el otro Qué joder Y ahora por otro lado Menos mal Que dentro le cabe Medio, medio Mesé el recorrido Y están dos muertos Menos mal Es que esto es Laberíntico Nivel dios Es una cosa Que yo no sé A quién se me ocurre A estos mapas De verdad Vale, pues entonces En vez de ir por ahí Lo voy a hacer ir por el otro lado Y ya está A ver si por aquí Si por ahí el primero no Pues por aquí el primero Sí A ver, cuidado al dar la vuelta Esta es la taja Que supongo que puedo abrir Quiere ser que sea antes Un segundo Un segundo gente Vale Un segundo gente Vale, ya Vale Ahí tenemos que llevar Unos escaleras de mano Ahí está Esta escalera de mano Enhorabuena Coge el ascensor Vale Han reventado Se hicieron chocapito Bueno, pues hemos llegado a Lo más profundo De lo profundo Estamos en el abismo De los desamparados Vale, a ver Lo que voy a hacer Es dejarlo hasta aquí Para luego Estar con Mo Y Mo Si era el próximo día El augurio El que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Vale, entonces Como yo digo Mod El augurio Será el que llega el próximo día Pero ya está Vale, solo haremos Y no hay nada más Vale, pues haré eso Matar a Moj Y me iré de aquí El próximo día O sea, matamos a Moj Y nos piramos Vale, pues Vamos a dejar hasta aquí Como digo De tal forma es también Que más hemos hecho Hemos hecho un montón de cosas Pero un montón, montón, montón Un montón de cosas Hemos estado No creo No, no creo no era Era Lindal No me acuerdo De donde me quedé Mirando Pero Creo que tengo Todas las El santuario Lo mire Lo de arriba Lo mire también Murallas de la capital Lo también A ver un segundito gente A ver La iglesia La iglesia De la capital La avenida De balcón Un mirado De la avenida Una muralla Occidental El dormitorio De la reina Que es el que hemos hecho Al alcoa de la reina La La Fuerte Muralla Mansión fortificada Primer piso Eh, esto no Ah, sí, sí, sí Plantar afano del piso Sí Puente de vida también El trono de Erden No, pues sí El trono de Erden también Qué coño Claro, ahí también Incluso El árbol menor De aquí también Lo tenemos Cogido, ¿verdad? Los subterráneos También Están todos Hemos hecho el Camino subterráneo Las profundidades Abandonadas Que es el abismo De los desamparados La cata bombada De Leiger Me faltaría Ahí un Procripción de las llamas Pero esto será Que no podemos ir por ahí Procripción de llamas frenéticas Igual que Otras Que no podemos hacer todavía Pero bueno Vamos muy bien Como digo El próximo día es Hacer amog Hacer el amog Hacernos amog Y ya está Hacernos amog Y ya está Así que Perfecto todo Vamos a dejar hasta aquí Haremos amog El próximo día Que de hecho Creo que es un trofeo Pero es hacernos amog Y salir de las alcantarillas Porque este Que es uno de los finales De la llama frenética Es muy peligroso Seguir avanzando Porque bloquearía El resto de finales Del platino Entonces Es hacer al jefe Y pirarse Que ya vendremos aquí En un futuro Futuroso Futurible Más para allá Que para acá O sea que de momento Sin prisa Hemos matado Al portador De las kirlas Raijar Este no hemos matado Es el que hemos hecho hoy No Hemos matado Al portador De las kirlas Morgoth Correcto 12 el 6 Este es el que hemos matado hoy Vamos bien El próximo que tenemos que matar Bueno El comandante Nial Será del norte El Morgoth Este No sé ni dónde Puñetas estará Pero tiene que ser En lo de la yes Que ha catalizado Ya me puedo pensar Para lo que va a ser Es de los secretos El Morgoth Mira El portador De las kirlas Morgoth Va a ser De los que Más porcentaje Tiene De los que la gente No encuentra Un 37% Va a enfrentarse a Morgh O sea que el próximo día Obtenemos trofeo De los raritos Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Creo que si lo paséis muy bien Contreras Todo tenemos por adelante Que nos ponemos Hasta prontito Chao Hasta otra Chao Adiós Nos vemos con más De todo Hasta otra Chao Adiós Adiós Adiós